Si os parece bien, comenzamos. Voy a hablar de una forma normal, voy a hablar rápidamente para que me podáis comprender todos dependiendo del nivel. Empezamos con la presentación de El Guernica. Supongo que todos conocéis este cuadro. Bueno, supongo que muchos habéis oído hablar de este cuadro. Vamos a conocer primero un poco la historia de Pablo Ruiz Picasso, un pintor nacido en Málaga. El año de nacimiento es muy fácil de recordar. 1-8-8-1 es un número capicúa. Si lo leemos desde atrás, 1-8-8-1. Muy fácil para recordar la fecha de nacimiento de Picasso. Nació en España, pero murió en Francia. Casi toda su vida la pasó en Francia. La historia de Picasso es una historia peculiar. Su padre era un profesor de arte. Fue, de hecho, profesor en la Academia de Bellas Artes de La Coruña, en el norte-noroeste de España. Y también el padre fue profesor de arte en la Academia de Bellas Artes de Barcelona. Por este motivo, el padre de Picasso y la familia, Picasso también, cuando eran muy jóvenes, cuando Picasso era muy joven, viajó de Málaga a Madrid. En Madrid ya conoció el Museo del Prado. Picasso le gustó desde niño la pintura y se dice que visitaba frecuentemente el Museo del Prado. Tenemos que decir que Picasso, a los 8 años, pintó su primer óleo. Y a los 12 años, cuando vivía en La Coruña, hizo su primera exposición. Con 14 años, ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. También es verdad que su padre era profesor de la Escuela de Bellas Artes. Con lo cual, de alguna forma, tenía acceso, o más fácil el acceso, a la Escuela de Bellas Artes. Cuando Picasso se le conoce por su genialidad como artista, su genialidad como pintor, pero también por su capacidad de decir o haber dicho frases muy famosas. Por ejemplo, decía que todos los niños nacen artistas. El problema es, cuando crecen o cuando se crece, continuar siendo artistas. Esto lo vamos a ver después, cuando empecemos a explicar la obra del Guernica. Un poco para que conozcáis de una forma muy rápida la historia de Picasso. Picasso tiene varias etapas. La primera etapa es la que nosotros llamamos como la etapa o el periodo azul, que es una pintura triste. Se llama periodo azul porque predomina el color azul en sus pinturas. Esta etapa se caracteriza por la muerte de su gran amigo, Casa Gemmas. Es la etapa en la que Picasso se va de Barcelona a París. Se establece en París, comienza a vivir en París, pero se va a París no por motivos políticos. Se va a París porque Picasso quiere estar cerca de los mejores pintores de la época. Picasso quiere convivir, vivir, conocer los movimientos de arte de la época. Por este motivo, viaja a París. En París vive, comienza una nueva vida. Y en París, pues en esta vida, se dice que Picasso era un poco latin lover. Frecuentemente tuvo historias de amor y dependiendo de la relación que tenía con su pareja, también influía mucho en la pintura. Este periodo se llama el periodo rosa. Los colores son más alegres, las figuras son más dulces y podéis ver en muchas de estas pinturas o las pinturas de la época el predominio de la línea. Si os fijáis en la pintura, podéis ver el trazo firme, el trazo que hace normalmente Picasso en las figuras. Picasso es un gran dibujante. Podéis ver en este inicio de las pinturas cómo la figura puede venir o cómo puede partir de una imagen totalmente real. La línea, la figura, es perfecta. La representación es totalmente perfecta dentro del cuadro. Más tarde, junto con Brake y Juan Gris, comienzan otro, un estilo. Picasso es un pintor que domina el dibujo, que domina la técnica, pero que tiene un interés especial por crear un nuevo arte. Junto con estos pintores, forma un grupo que es el comienzo del cubismo. Para que nos hagamos una idea, el estilo cubista se puede definir como la imagen de un espejo, pero la imagen de un espejo roto. Son las líneas fraccionadas. En este movimiento, Picasso fue uno de los precursores. Bien, eso es un poco más o menos los inicios de la pintura de Picasso. Vamos a comenzar con el cuadro que yo os quería explicar hoy, que es el Guernica. En primer lugar, tengo que decir que Guernica es el nombre de una ciudad en el norte de España, en lo que nosotros llamamos el País Vasco, muy cerca de una ciudad que se llama Bilbao. Picasso no es un político, como he dicho antes. Picasso vive en París solo porque París es el centro del arte moderno de la época. Picasso quiere estar rodeado de los artistas de la época. Picasso no es un político. Picasso está en París por motivos profesionales, no por motivos políticos. Pero en esta época, estamos en el año 36, Picasso es nombrado director del Museo del Prado, director honorario del Museo del Prado. Picasso no está en España, pero Picasso es el pintor moderno más importante de España. El gobierno de esta época, estamos en el año 1936, el gobierno es un gobierno republicano, un gobierno de izquierdas. Este gobierno era criticado, decían que era un gobierno que no tenía ideas modernas, que era un poco clásico, que era un poco antiguo. El gobierno republicano nombra a Picasso director del Museo del Prado porque quiere mostrar que no son clásicos, que pueden reconocer a un pintor moderno, como director honorario del Museo del Prado. Picasso lo acepta, aunque, como digo, no puede dirigir la Pinacoteca Española porque está en París. En el año 1937 se va a celebrar en París una exposición internacional. España va a tener un pabellón. Esta es la Casa de España en la Feria Internacional de París. Picasso en el mes de enero de 1937 es nombrado para decorar, para hacer un cuadro que represente a España en la Feria Internacional de París. ¿Por qué Picasso? Pues, primero, porque Picasso vive en París y la exposición es en París. Segundo, porque Picasso era el pintor más importante de la época. Y tercero, porque Picasso tenía una relación con el gobierno. era el director del Museo del Prado. Picasso lo acepta, Picasso no hace nada, la feria, la exposición es a finales de junio y Picasso no hace absolutamente nada en el mes de enero. En el mes de febrero no hace absolutamente nada. En el mes de marzo no hace absolutamente nada. Y en el mes de abril tampoco hace nada para representar a España. Enero, febrero, marzo, abril no hace nada hasta que el día 26 de abril de 1937 la aviación alemana, la legión Cóndor, destruye por completo una ciudad en el norte de España. Una pequeña ciudad, un pueblo, un pueblo grande. Picasso no está en España. Picasso está en París. ¿Cómo recibe Picasso la información de que la ciudad de Guernica ha sido destruida? Picasso recibe la información por los periódicos. Picasso oye por los periódicos, por la radio de la época, lógicamente en el año 37 las noticias no iban tan rápidas como en la época actual. Como podéis ver, Guernica, este es el País Vasco, Guernica es una pequeña ciudad a 34 kilómetros de una ciudad importante, Bilbao, donde ahora está el Museo Guggenheim. Hola, ¿podéis escucharme? Bien. ¿Por qué motivo se destruye una ciudad, una pequeña ciudad como Guernica? Los motivos pueden ser porque los nacionalistas quieren mostrar que ellos nunca van a perder la guerra porque tienen el apoyo de los alemanes. Los alemanes, por su lado, quieren mostrar la fuerza de su ejército, quizá pensando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué Guernica? Guernica es una pequeña ciudad, pues porque muy cerca de Guernica, en Bilbao, hay un congreso internacional con periodistas y fotógrafos de todo el mundo. Por este motivo, rápidamente, la noticia de que los nacionalistas tienen esta fuerza, cuentan con la ayuda de los alemanes, puede ser difundida en todo el mundo. Quizá estos son los motivos junto con la guerra psicológica. Los hombres de Guernica, los hombres que están en la guerra, cuando destruyen sus casas, destruyen la moral del soldado. El soldado prefiere estar en su casa, protegiendo a su familia, mejor que estar en la guerra defendiendo unos ideales políticos. El motivo es que, como os he dicho, la ciudad de Guernica quedó totalmente destruida. Picasso, que hasta ese momento no había tomado partido político, cambió por completo. Picasso, que en el mes de enero, febrero, marzo, abril, no hizo absolutamente nada, en sólo cuatro días comienza a hacer un cuadro que represente a España en la Feria Internacional de París. Picasso no está en España, Picasso no ve la ciudad de Guernica, Picasso sólo recibe la información de sus contactos en España, tiene relación con el gobierno, Picasso sólo puede leer los periódicos, Picasso sólo puede ver las imágenes de destrucción de la ciudad de Guernica. Como podéis ver, el cuadro es sólo blanco y negro. ¿Por qué? Quizá porque Picasso, toda la información que Picasso recibe de la destrucción de Guernica fue por los periódicos, por las fotografías en blanco y negro de los periódicos. Quizá él hace una comparación entre las fotografías que él ve y el cuadro final. Incluso podéis ver que el cuerpo del caballo trata de imitar un collage como si fuera un recorte, una pieza de periódico. Quizá podría ser un periódico donde él leyó las noticias de la destrucción de Guernica. ¿Ok? Bien, pues recordamos que el gobierno republicano pide a Picasso hacer un cuadro para representar a España en la Feria Internacional de París. Yo os haría una pregunta, no sé si alguien me lo puede responder, no sé si vosotros estáis conectados, pero ¿qué fiesta española es conocida en todo el mundo? Por el chat chicos, si podéis escribir ¿qué fiesta española es conocida en todo el mundo? A ver por el chat alguien que dice a ver vamos a ver quién sabe qué fiesta española es conocida en todo el mundo. Acá dice Alexey las fallas, Bea dice corridas de toros, Natalia feria. Bien, las fallas lógicamente es una fiesta muy conocida pero las fallas se celebran única y exclusivamente en Valencia. Sin embargo, creo que si pensamos en una imagen general de España estamos todos de acuerdo que la imagen, la fiesta más popular de España, la fiesta que nos identifica a los españoles es la fiesta de de los toros Picasso tiene que representar a España tiene que representar a España fuera de España tiene que representar a España en París ¿Qué símbolos elige Picasso para representar a España? Picasso va a elegir dos símbolos principalmente el toro la imagen de la fiesta nacional y el caballo ¿por qué motivo? porque en la fiesta nacional el toro es el que ataca y el caballo es el que recibe el impacto del ataque ¿cuál es la situación política en España? la situación política en España es una guerra en España en el año 36 comienza la guerra civil son los nacionalistas contra los republicanos es una guerra Picasso va a representar a los dos grupos políticos de España con los dos símbolos de la fiesta nacional el toro y el caballo como he dicho antes Picasso en cuatro meses enero febrero marzo abril no hace nada el día 26 se destruye la ciudad de Guernica y a partir del día 27 Picasso comienza a tener noticias de la destrucción de Guernica Picasso que en cuatro meses no ha hecho nada en sólo cuatro días fijaros el día uno de mayo de 1937 comienza a pensar comienza a dar vueltas a su cabeza para representar España en estos primeros bocetos ya comienza a definir algunos de los símbolos más importantes del cuadro como pueden ser el caballo como puede ser la mujer que sale por la ventana podría ser quizá una mujer que trata de escapar de la destrucción de la ciudad la representación de la ciudad la representación de los edificios destruidos dentro de la ciudad Picasso ya comienza a trabajar símbolos que van a representar el cuadro final también el día uno de mayo de 1937 continúa pintando al caballo continúa pintando al toro si veis las primeras imágenes del toro el toro ocupa la figura central estaba diciendo que la representación del caballo en los cuadros iniciales de Picasso en los bocetos iniciales siempre va a representar al caballo como un caballo muerto de alguna forma el nacionalismo representado por el toro ataca a la república representada por el caballo con lo cual el papel protagonista es el toro en el centro del cuadro y el caballo representación de la república es un caballo muerto pero no solamente esto también Picasso representa a una especie de caballo alado es una especie de pegaso es la representación de la libertad la muerte nos da la libertad entonces en los cuadros iniciales en los bocetos iniciales va a representar al caballo como símbolo de la república como un caballo alado símbolo de la libertad también lógicamente va a continuar representando la ciudad los edificios de la ciudad y la mujer que sale por la ventana Picasso recordáis la frase que dijo en las primeras diapositivas yo dije que Picasso decía cuando yo todos los niños nacen artistas lo difícil es seguir siendo artista cuando se crece Picasso con un grupo de artistas principalmente Joan Miró trató de estudiar la pintura de los niños trató de copiar la pintura de los niños este grupo de artistas pues quería de alguna forma abstraerse de la realidad este grupo de artistas pensaba qué es lo que tiene un niño en su cabeza cuando representa un objeto si pedimos a un niño que represente a un perro quizá para un niño lo más importante es el rabito y hace una cosa redonda y le hace un rabo muy largo o quizá para un niño lo más importante es la boca y los dientes qué imagen tiene realmente de un niño de un objeto este grupo de artistas pensó en tratar de copiar la pintura de los niños Picasso es un genio Picasso no está interesado en hacer una fotografía Picasso está interesado en crear arte lo hemos visto en las etapas iniciales con el cubismo Picasso también es uno de los pintores más importantes en la etapa del simbolismo podemos ver la pintura que representa las figuras como si fuera un niño las figuras de todos los caballos diferentes formas de representar al caballo Picasso está en contra del nacionalismo quizá para Picasso la figura más importante va a ser el caballo de esta forma podemos ver cómo Picasso en sus bocetos iniciales en sus bocetos que continúan siendo del día 1 de mayo está dando vueltas a su cabeza para ver cuál es la forma mejor para representar a la república para representar al caballo podemos ver también en una imagen del día en un boceto del día 1 de mayo la representación de un caballo esto es una imagen hecha por un niño pero quizá yo os preguntaría tratad con nuestra mente lógica tratad de hacer un cuadro como lo haría un niño no es fácil es tratar de abstraerse totalmente de la realidad tener la capacidad de abstracción de la realidad en este tiempo como decía quizá uno de los pintores más famosos era Joan Miró ¿ok? podemos ver algún cuadro de Joan Miró y nosotros decimos esto lo hago yo esto no es arte no lo importante no es copiar el arte lo importante es crear un movimiento artístico como puede ser en este caso el creado por Joan Miró y Pablo Ruiz Picasso Picasso decía cuando yo era un niño pintaba como un genio ahora que soy un genio me gustaría pintar como un niño Picasso como he dicho está obsesionado con el símbolo el símbolo del caballo y Picasso está tratando de hacer la imagen del caballo de formas totalmente diferentes podemos ver aspectos que podríamos decir que son incluso cubistas podríamos decir que son bocetos también por las líneas quizá un poco cubistas podemos ver la habilidad que tiene para el trazo no hay tachaduras no hay correcciones es una habilidad especial Picasso puede hacer un cuadro perfecto puede hacer un dibujo perfecto es un genio del dibujo pero no está interesado en hacer un dibujo está interesado en crear arte a Picasso le interesa que la gente hable de sus pinturas bien o mal pero que hablen Picasso incluso en este cuadro trata de personalizar la figura del caballo el caballo va a representar a la república de alguna forma es como coger la cabeza del caballo y crear la cabeza de una persona aquí en este boceto podemos ver que el día 20 de mayo sigue trabajando la imagen del caballo está pensando y pensando y trabajando y trabajando mucha gente dice este cuadro es famoso solo porque Picasso era famoso pero podemos ver hay más de 45 bocetos preparatorios del Guernica más los que él tiraría en papeles o como decía Picasso está obsesionado con la representación del caballo este es un boceto para hacer los bocetos no solamente Picasso utilizó cuartillas sino que también Picasso hizo cuadros más grandes en óleo Picasso hace esta figura en óleo está representando otra vez la imagen del caballo pero si os fijáis en la imagen del caballo está representando otra forma que Picasso en este tiempo estaba trabajando está representando el perfil la imagen lateral pero de alguna forma es como la imagen lateral pero se ve todo de la nariz del caballo estamos viendo la parte lateral pero vemos las dos narices vemos las dos orejas vemos los dos ojos sería como una descomposición esta parte estamos viendo el perfil pero también estamos viendo la otra parte de la cara en este tiempo Picasso vivía con una mujer llamada Jacqueline Picasso y pintó unos retratos muy famosos de esta mujer si nosotros vemos un cuadro un retrato de esta época podemos ver el retrato tiene como dos partes por un lado podemos ver la figura frontal la imagen frontal de este personaje pero por otro lado si nosotros vemos en la figura y la figura le quitamos una parte del cuadro realmente estamos viendo dos cuadros en uno por un lado es la figura normal por otro lado es la figura en perfil exactamente igual podríamos decir de un retrato como este mujer con niño en este cuadro podemos ver una parte sería la mujer la parte inferior vemos la nariz vemos la boca por otro lado vemos la nariz la 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 imagen lateral vemos la nariz vemos el ojo vemos parte de la oreja y vemos la cabeza del personaje podemos ver la figura completa que sería una figura como frontal estamos viendo diferentes perspectivas y esto es una forma totalmente frecuente en esta época de Picasso incluso con el niño que la mujer tiene en brazos podemos ver que tiene como dos figuras de una forma sería la figura completa la cabeza completa o si quitamos una de las narices estamos viendo el perfil del personaje esto es una forma de pintar Picasso quiere crear arte exactamente igual como símbolo sería la figura del toro la personificación del toro los símbolos Picasso trabaja todos los símbolos la mujer que sale con el niño muerto sale a través de la escalera o la mujer está con el niño en el brazo el caballo con la cabeza hacia abajo es la representación de la muerte de la república la representación del caballo muerto el cuadro final es en blanco y negro pero originalmente Picasso también pensó en el color para realizar este cuadro del Guernica bien esas son las características básicas del Guernica Doramar era una fotógrafo subrealista y Doramar hizo un reportaje fotográfico de la evolución del Guernica ahora podemos ver cómo Picasso cambió su forma de pensar durante el tiempo que realizó el cuadro Picasso perdón Doramar la primera fotografía que tomó sería un boceto un apunte de el cuadro inicial de Picasso con las medidas reales este va a ser el cuadro final esto sería el comienzo los primeros apuntes de Picasso ya con el tamaño real del cuadro tenemos que pensar que es una pintura que tiene aproximadamente nueve metros de largo nueve metros y tiene aproximadamente tres metros y medio de alto es un cuadro de muy 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 grandes dimensiones ok en este primer apunte de Picasso en esta primera fotografía de Doramar Picasso ya está representando los símbolos más importantes del cuadro son el toro y podemos ver en el toro que ocupa la parte central del cuadro podemos podemos ver un puño de alguna forma Picasso está enfadado muy enfadado los nacionalistas han destruido una ciudad los nacionalistas han destruido una ciudad un pueblo donde sólo había mujeres viejos viejos y niños Picasso está tan enfadado que quiere venganza los nacionalistas nos han destruido nosotros vamos a destruir a los nacionalistas está el símbolo del puño como símbolo de venganza está el símbolo del caballo pero la cabeza del caballo podéis ver está muerto no es una cabeza erguida levantada el nacionalismo ha destruido a la república el caballo ha matado perdón el toro ha matado al caballo hay otros símbolos la mujer que sale por la ventana o incluso la destrucción podríamos ver el fuego el fuego en el edificio como símbolo de la ciudad de Guernica el segundo o la segunda toma fotográfica de Doramar podemos ver que Picasso ha hecho unos cambios ha empezado a pintar el cuadro pero donde estaba el puño ha puesto como una especie de flor sigue con los símbolos normales pero quizá el cambio más importante sería la flor y aquí nuevamente Picasso ha cambiado el símbolo de la flor por no sé algo un objeto continúa el reportaje fotográfico y podemos ver que aquí ha cambiado por completo el cuadro ha pasado el tiempo Picasso ha cambiado su forma de pensar de alguna forma para Picasso el toro no es tan importante antes el cuerpo del toro estaba en el centro del cuadro el cuerpo del toro lo ha desplazado hacia la derecha de alguna forma Picasso quiere decir el nacionalismo no es tan importante Picasso ha levantado la cabeza del caballo antes la cabeza del caballo estaba bajo el caballo estaba muerto y Picasso dice no los republicanos no estamos muertos de alguna forma ha cambiado su forma de pensar incluso también en este cuadro en esta toma Picasso está haciendo una representación en forma de collage está pegando en el cuadro un trozo de tela un trozo de papel con color finalmente si nos fijamos en el cuadro vemos que aquí tenemos todavía algo que Picasso no lo ha definido Picasso todavía no lo ha terminado pero en la siguiente toma podemos ver en el cuadro final como Picasso está representando todos los objetos y quizá el más importante es que lo que antes era un puño lo ha convertido en una lámpara en una lámpara que después vamos a explicar qué es lo que puede significar ok como podéis ver aquí más nítidamente el cuerpo del toro ha cambiado de posición ¿vale? bien el caballo ha levantado la cabeza como he dicho antes y aquí tenemos el cuadro final y esto es lo que vamos a explicar hasta ahora ha sido una explicación muy general voy a explicar ahora qué es lo que representa el cuadro el cuadro tiene es un cuadro muy grande recordáis que tiene que representar a España el cuadro tiene aproximadamente nueve metros de largo y tres metros y medio de alto ¿cómo hace Picasso este cuadro? es un cuadro moderno pero recordáis que yo dije que Picasso era el director honorario del Museo del Prado Picasso estudia bellas artes Picasso conoce perfectamente la historia de la pintura conoce perfectamente el Museo del Prado y la pintura del Museo del Prado en la pintura clásica la pintura clásica se basa principalmente en formas geométricas en formas de triángulo de óvalo de círculo formas simétricas el equilibrio entre las figuras Picasso va a utilizar estas formas de la pintura clásica para hacer la composición del cuadro es decir está haciendo un cuadro moderno con las técnicas del arte clásico si nosotros vemos esta figura si nosotros vemos el cuadro podemos ver que la primera composición es en forma de triángulo es como un triángulo imaginario en el centro del cuadro qué es lo que está qué es lo más importante para Picasso de este cuadro posiblemente para Picasso lo más importante es la representación de la república por esto el cuadro o la representación de la república está en el centro del cuadro si alguno de vosotros conocéis el arte clásico especialmente el arte clásico español el arte religioso en la época del rey Felipe II en el siglo XVI el rey Felipe II estaba en guerra con Europa para llevar la religión católica a toda Europa eran los tercios españoles el ejército español y la motivación que tenían era la religión y como parte de compensación eran durante las guerras había ceremonias religiosas no era posible transportar una iglesia pero sí era posible transportar un cuadro que tenía tres partes una parte y dos partes laterales que cerraban sobre la parte central de esta forma se transportaba el cuadro y se podía hacer la misa la ceremonia en campaña en el campo de batalla Picasso en este cuadro también está utilizando esta composición en forma de tríptico para hacerla hay como unas líneas imaginarias donde estaría en una parte la mujer con el niño con la representación del nacionalismo y el soldado muerto y por otro lado la representación como otra línea imaginaria la representación de la mujer con los brazos levantados pero no solamente esto otra de las composiciones típicas del estilo barroco es la composición diagonal si vemos la representación de las figuras podemos ver que las figuras están colocadas de forma diagonal y el movimiento de estas figuras nos va a llevar a la parte más importante del cuadro la muerte la destrucción la crítica a la muerte especialmente a la muerte de los niños inocentes en las guerras este movimiento de las figuras este movimiento de las líneas nos está llevando la atención a un punto al punto que es la muerte del niño la muerte o la crítica al papel masculino al papel del soldado en las guerras pero Picasso en este cuadro utiliza símbolos ¿qué símbolos utiliza Picasso en este cuadro? es un cuadro muy grande casi 30 metros cuadrados y en este cuadro Picasso representa a tres animales el toro el caballo y la paloma después explicaremos qué significa y representa también a seis personas la mujer que sale que levanta los brazos la mujer que sube la mujer que sale por la ventana la mujer con el niño muerto el niño muerto y el soldado estas serían las figuras que representan el cuadro pero también Picasso como he dicho conocedor del arte clásico conocedor del arte español está utilizando cuadros y figuras del arte clásico por ejemplo no sé si conocéis en la época en la guerra entre España y Francia cuando Napoleón cuando el ejército de Napoleón entró en España en el año 1808 en Madrid esto teóricamente representa la ciudad de Madrid en Madrid hay un levantamiento popular contra Napoleón teóricamente los cabecillas las personas que inician el movimiento contra Napoleón son fusilados pum 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 y Goya en este cuadro representa a los franceses que están matando a los españoles en este cuadro Picasso va a copiar a un elemento es el elemento del hombre que levanta las manos que recibe la muerte de los franceses de alguna forma Picasso va a hacer una comparación Picasso para Goya los franceses matan a los españoles para Picasso son los nacionalistas los que están matando a los españoles en este cuadro podemos ver cómo hace una copia cómo utiliza el arte clásico español para representarlo en su cuadro no solamente esto la mujer con el niño muerto hemos visto en los bocetos que Picasso está preocupado para representar a esta persona para representar este símbolo para representar a esta figura en el arte clásico todos conocemos la piedad de Miguel Ángel la Virgen María con su hijo Jesús muerto en los brazos Picasso va a hacer otra copia está copiando el arte clásico de alguna forma la imagen que está representando Picasso en su cuadro es la imagen que Miguel Ángel representó en su escultura está haciendo un arte moderno pero copiando imágenes del arte clásico este cuadro está lleno de símbolos podríamos estar mucho tiempo hablando yo voy a estar cinco minutos más pero uno de los símbolos más importantes como he dicho es la representación del toro hemos dicho símbolo de la fiesta nacional pero por otro lado para Picasso va a ser el símbolo del nacionalismo otro de los cuadros de los símbolos es el caballo el símbolo del caballo es el animal que recibe el impacto en la fiesta nacional para Picasso el caballo va a ser la representación de la república como símbolo la paloma nosotros conocemos normalmente de Picasso la paloma de la paz la paloma blanca pero en España no hay paz hemos dicho que el cuadro tiene tres animales el toro el caballo y la paloma pero la paloma es una paloma negra no tenemos paz estamos en guerra tenemos la guerra civil española si Picasso después hace la paloma de la paz aquí está haciendo la paloma negra no tenemos paz la mujer que sale por la ventana si nosotros vemos el cuadro de Picasso Picasso se está está copiando otra imagen del arte del arte del conocimiento universal la estatua de la libertad la figura que sale la figura que sale por la ventana podría ser la mujer o una mujer que entra en el estudio del artista pero también podría ser la estatua de la libertad para terminar podríamos decir o hablar de la lámpara es el último símbolo que Picasso representa en el cuadro hemos visto cuando Dora Mar hace el reportaje fotográfico hasta el último momento Picasso no hace nada pero ¿qué es lo que Picasso representa? pues para mucha gente Picasso ha cambiado el símbolo de venganza recordáis al principio era un puño lo ha cambiado por una especie de lámpara de ojo podría ser el ojo de Dios que ha visto la acción de los nacionalistas y va a ser quien va a juzgar la acción de los nacionalistas de alguna forma ha cambiado el símbolo de venganza por el símbolo de justicia de Dios va a ser quien va a juzgar la acción de los nacionalistas bueno para terminar tendría que deciros que se dice que un día un crítico de arte preguntó a Picasso ¿qué es lo que usted ha representado en este cuadro? Picasso dijo bueno el toro en las fiestas nacionales el toro ataca el toro destruye y el caballo recibe el impacto del ataque del toro entonces el toro representaría al nacionalismo porque es quien ha atacado a los republicanos el caballo representaría a la república porque es quien ha recibido el impacto del ataque este crítico de arte había escrito un artículo diciendo que el toro representaba a la república porque con su cuerpo con su cuerpo está protegiendo a la mujer y al niño en este artículo este crítico decía que el caballo representa al nacionalismo porque con sus patas está destruyendo al soldado se dice que la reacción de Picasso fue un poco violenta y dijo algo así como bueno yo he representado a un toro yo he representado un caballo si yo quisiera decir que el toro es la representación del nacionalismo o la representación de la república que el caballo es la representación del nacionalismo o la representación de la república no haría un cuadro escribiría un libro con esto Picasso lo que quiere decir es que cada persona que vea el cuadro puede tener su propia opinión sobre el cuadro lo que yo he explicado es lo que yo he estudiado pero también mi propia opinión sobre el cuadro para terminar deciros que este cuadro fue durante mucho tiempo desde el año 37 hasta el año 81 fue un cuadro prohibido en España este cuadro es una crítica al nacionalismo es una crítica a la dictadura es una crítica a Franco este cuadro durante mucho 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 tiempo estuvo en el MoMA en Nueva York Picasso dijo que este cuadro tenía que venir a España cuando la democracia se instaurara en España Franco murió en el año 1975 y este cuadro viene a España en el año 1992 pero cuando este cuadro viene a España no viene al Museo de Arte Moderno porque no existía un museo en Madrid de Arte Moderno viene a un anexo del Museo del Prado el Casón del Buen Retiro y con unas medidas especiales de seguridad es un cuadro prohibido tenían miedo de que este cuadro fuera atacado por los nacionalistas por este motivo este cuadro estaba metido dentro de una urna de cristal con unas medidas de protección especiales había unos controles terribles para entrar a ver este cuadro había colas y colas y gente y gente y gente que quería visitar este cuadro pero había unos controles terribles esta era la situación después de la después de la dictadura más tarde se trasladó al Museo de Arte Moderno actualmente es en el Museo de Arte Reina Sofía donde está este cuadro todavía hay unas medidas especiales de seguridad pero lógicamente no son las medidas del tiempo cuando este cuadro viene a España Muchas gracias primero por vuestra atención espero que os ha gustado ahora vamos a contestar o voy a tratar de contestar vuestras preguntas simplemente me gustaría dos minutos de explicaros yo llevo soy el director propietario de una escuela de español en el centro de Madrid llevamos 32 años dando clases de español y si fuera si no hubiera sido por el coronavirus desde el año 1988 hasta ahora no habríamos parado ni un solo mes en todo este tiempo la escuela está en el centro de Madrid en una calle peatonal la escuela sería aproximadamente todo esto la escuela es una escuela de tamaño medio tenemos 14 aulas las aulas son para un máximo de 8 estudiantes por clase nos gusta trabajar con mesas grandes para que los estudiantes tengan más comodidad a la hora de trabajar en grupos tenemos las facilidades pues internet una biblioteca una sala de vídeo y tenemos también alojamientos para los estudiantes como alojamientos para los estudiantes justo en el mismo edificio de la escuela tenemos un piso compartido algunas imágenes del piso compartido serían estas son 7 habitaciones con 3 baños con la cocina y justo 2 plantas por encima de la escuela muy cómodo para los estudiantes aunque os puedo decir que los estudiantes que viven aquí son los que llegan más tarde también otro tipo de alojamiento un poco más exclusivo sería estudios en apartamentos individuales aproximadamente a unos 3-4 minutos andando desde la escuela si conocéis Madrid estaríamos estaría situado cerca de la plaza de Callao para terminar ¿dónde estamos? si conocéis Madrid el centro de Madrid es la Puerta del Sol Eureka está aproximadamente a unos 3 minutos de a unos 5 minutos del Palacio Real a unos 3 minutos del centro de Madrid de la Puerta del Sol a unos 3 minutos de la Plaza Mayor a unos 20 minutos del Parque del Retiro aproximadamente a 15 minutos del Museo del Prado y de lo que hemos hablado ahora el Museo de Arte Reina Sofía aproximadamente a 18 minutos estamos situados en el centro de Madrid y con esto terminamos con esto os doy las gracias si queréis venir a la escuela si venís a Madrid y queréis estudiar español seréis bienvenidos podéis hablar con Mario con Pedro para que os dé información sobre nuestra escuela gracias gracias